hola familia yo soy daniel colino de cocinas cjr y te doy la bienvenida al capítulo número 9 de nuestro programa con la boca abierta que vamos a ver hoy vamos a ver un proyectazo una cocina de manual cjr toda una pared de torres y una isla central y te quiero enseñar cómo estaba esta estancia cuando yo llegué a medir aquí puedes ver toda la estancia vacía completamente y que tienes que tener en cuenta cuando quieres instalar una cocina con isla mira hay dos puntos muy importantes el primero las tomas de agua situar muy bien las tomas del agua tienen que coincidir justo en el punto exacto de la isla por detrás del fregadero que no golpeen ningún electrodoméstico es muy importante situar muy bien las tomas del agua y el segundo punto vital es la aspiración la salida de tu campana debe de estar en el sitio correcto para que cuando instales la isla todo coincida perfectamente hemos visto cómo estaba cuando yo llegué a medir pero lo que yo te quiero enseñar es cómo está ahora así que me cojo mi chaqueta y ni te muevas que nos vemos en la cocina ya estamos aquí en la instalación y sabemos el material de la encimera sabemos los colores sabemos las medidas sabemos en qué espacio entra esta isla lo que nos queda por descubrir es los secretos que tiene guardado dentro cómo son estos muebles dentro así que si has empezado este vídeo conmigo quédate porque quiero que la descubramos juntos y ahora vamos a ver toda esta pared completa de torres que son seis torres de 60 centímetros y estarás pensando que bien encajan las seis justo en este hueco no se hizo al contrario este hueco se preparó para que encajaran también estas seis torres parecen iguales por fuera pero son tan diferentes por dentro que vamos a ir uno a uno para ir descubriendo todos los secretos que tienen fíjate la primera un conservador solo frigorífico sin congelador un metro ochenta para todos los productos fríos de tu cocina a continuación un despensero que tiene este despensero de especial los cinco cajones interiores mucho más sencillo de tener organizada toda tu despensa y a veces me preguntáis el quinto cajón no queda muy alto como puedes observar está a la altura justa todavía para un pequeño bote a continuación microondas calienta platos y horno de nef vamos de uno en uno primero el microondas estos modelos de nef no tienen plato giratorio es un plato rectangular porque y como calienta porque el aparato que hace que caliente la comida está en la parte de abajo gira en redondo y así hace que no sea necesario que gire el plato a continuación el horno con su apertura de puerta deslizante abres la puerta y abre hacia adentro muy cómodo cuando tengas que limpiar dentro y mucho más cuando vayas a revisar todos tus asados y justo debajo del microondas y con la intención de que suben 60 centímetros y hagan la misma altura la misma pieza está el calienta platos que como su propio nombre indica sirve para calentar los platos pero también te será muy útil cuando estás elaborando varias comidas las primeras que terminen que se mantengan calientes aquí dentro debajo sabéis lo que está lo que nos faltaba en el frigorífico el congelador tres cajones de congelado si esta pieza y esta pieza congelador y frigorífico la pusiéramos una encima de la otra no entrarían en la altura de esta cocina así que fíjate todo el espacio que tienen a continuación un mueble bajo también con tres cajones lo veíamos en la parte de atrás en el otro módulo mucho más sencillo de acceder a toda la parte interior y arriba toda la cocina entera por cada torre tiene un altillo son módulos que están en la parte alta y te servirán para guardar esas cosas que no utilices todos los días y al principio os decía en la tienda que en este proyecto se combina tirador en las torres y gola en la isla el gola os lo enseño después pero el tirador fíjate que tirador más bonito en color aluminio por cierto lo tenemos en más colores y este mueble vamos a abrirlo para que veáis está la cena esta zona tan bonita donde puedes tener organizados todos tus platos copas y pequeños electrodomésticos con dos tomas de corriente a cada lado podrás tener conectados los electrodomésticos que necesites y cuando no la uses tierras la luz se apaga sola y queda completamente disimulado qué espacio dejar entre tu isla y los muebles de las torres nosotros recomendamos al menos 90 centímetros porque porque así al abrir la puerta a una de las puertas siempre te queda un espacio para poder transitar por tu isla una isla que está compuesta por tres piezas fregadero de 90 lavavajillas de 60 y bajo placa de 90 la primera pieza el fregadero un cajón superior 90 centímetros y un espacio perfecto para colocar todas las valletas y aquello pequeño con lo que limpias tu cocina eso te dejará libre todo el cajón de la parte inferior en el que pueden entrar en 90 centímetros hasta 4 cubos que te pueden servir muy bien para reciclar y aún así tendrás un espacio para los botes grandes este lavavajillas es un lavavajillas de nefi tiene una particularidad muy curiosa cuando le das al botón de funcionar se proyecta un punto rojo en el suelo y hay otros modelos que tienen el info light es un proyector de qué tipo de lavado está haciendo tu lavavajillas porque tienen esto porque son tan silenciosos que si no no te darías cuenta cuando están funcionando y ahora vamos a ver esta placa de inducción de nez que también tiene dos particularidades la primera que tiene todo el marco alrededor de metal para qué sirve esto esto sirve porque cuando estás por tu encimera con platos o con fuentes si le das un golpe al cristal no lo vas a partir porque antes está el metal para protegerlo y el segundo es el twist pass light el mando con el que funcionan estas inducciones ya lo hemos explicado en otros vídeos y que solamente te voy a decir que tiene imán y que girando se activa y cuando estás aquí cocinando que te va a hacer falta siempre 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 en tu isla dos tomas de corriente con este disco giras y descubres dos tomas de corriente muy útil para poder poner aquí un pequeño electrodoméstico como una freidora o como una tostadora y si quieres que el humo lo absorba tienes la campana justo arriba este modelo de campana estas campanas de isla ya sabes que tiene unos motores que ocupan casi 30 centímetros necesitarás un espacio extra en la parte superior y cómo se manejan se manejan con un mando a distancia tan sencillo como este mando tocas la botonera y seleccionas la velocidad de la campana cuando no lo necesitas lo puedes dejar guardado en cualquiera de los cajones de tu cocina y os enseñaba el módulo bajo fregadero pero y el fregadero tenemos una pieza de 70 centímetros en bajo encimera un gran espacio para poder fregar cómodamente todas las ollas y cazuelas dosificador a la izquierda y un grifo modelo de pescadero y pensabas que me había olvidado del bajo placa no todavía lo tenemos aquí esos 90 centímetros parte superior todos tus cuberteros interior en madera parte intermedia un espacio perfecto con platero si quieres equipar para tener todos tus platos bien organizados y en la parte inferior un espacio perfecto para las sartenes y las cazuelas de esta forma tendrás todo lo que necesitas para cocinar en tu isla cuando diseñamos este proyecto nuestros clientes nos sugirieron que porque nos instalaba una barra volada en madera así que le tenemos que decir a ellos enhorabuena porque fue una gran idea y qué bonita queda esta madera mezclada con la encimera y en la isla la parte de atrás de esta isla alante decíamos que eran 90 60 90 aquí son tres módulos de 80 pero son de 80 centímetros de ancho y de fondo tienen un fondo reducido 37 centímetros para un pequeño cajón interior y también decíamos cómo se puede combinar en una misma cocina una parte con gola este tirador oculto este tirador de metal y la otra parte con tirador pues si lo estamos viendo y queda muy bonito y es que hay veces que es necesario colocar tiradores por los electrodomésticos congeladores frigoríficos y algunas de las particularidades de los muebles en torre así que hoy podemos comprobar que si es tu caso tranquilo no tengas miedo el proyecto va a quedar muy bonito y la encimera que en la tienda os enseñaba un pequeño trozo y os hablaba del decton decton tundra estas encimeras que soportan todo calor corte sobre ellos y que prácticamente no les daña nada aquí podemos ver qué bonito hacen también con el blanco cuando tienen una pequeña beta a mí me gusta mucho este tipo de encimeras para proyectos con isla hemos ido poco a poco viendo todo este proyecto y ha sido fenomenal hemos descubierto que toda esta pared de torres que parecen exactamente iguales por fuera y lo son por dentro no tienen nada que ver también hemos visto el calienta platos y los hornos de nef con la apertura de puerta de deslizante también hemos descubierto que en tu isla te van a venir muy bien dos tomas de corriente cerca del puesto de cocción y hemos vuelto a ver las campanas de techo también dos materiales tan diferentes como el decton y la madera al juntarlos quedan tan bonitos como hemos visto en este proyecto y dan un espacio extra para que esta familia de cuatro miembros puedan sentarse a comer y a desayunar por cierto detrás de mí estás viendo una pared en pizarra que nos ha dicho los dueños de esta cocina que cada tres meses cambian este dibujo y ahora me voy para la tienda me voy corriendo voy a buscar los mejores comentarios vuestros comentarios para responderlos en persona recuerda que puedes ponerme cualquier pregunta en nuestras redes sociales tanto en facebook como en instagram solamente utiliza el hashtag con la boca abierta cjr y el número de cada programa y por cierto una vez que terminen los comentarios acabaremos con un buen sabor con las tomas falsas así que ni te muevas que yo me vuelvo para la tienda y rematamos este proyecto ya estoy de vuelta otra vez en el estudio y para mí esta es la parte más importante de los vídeos en las que respondo a vuestras preguntas a vuestros comentarios te ha quedado alguna duda en este proyecto ponmelo aquí abajo en los comentarios si me estás viendo en las redes sociales utiliza el hashtag con la boca abierta cjr 9 y esta semana quiero responder a nuestro compañero martín ramos que me pregunta tengo una consulta que es el silestone aquí en argentina utilizamos mucho granito mármol y hormigón para las encimeras de cocina bueno martín que es el silestone el silestone es un compuesto de cuarzo y resina el cuarzo le da la resistencia y la resina le da el color pero no soy yo la persona adecuada para responderte perfectamente a que es el silestone por eso te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace a la página web de cosentino donde podrás ver que es el silestone si quieres ver los vídeos que yo hago con ellos en colaboración escriba arriba kitchen and co y también verás los vídeos que grabó para ellos oye me ha encantado presentaros este proyecto una preciosa cocina con isla blanca yo soy daniel colino de cocinas cjr y te veo en el próximo vídeo adiós qué material de encimera tiene de qué colores en las personas si cuando llevo cuatro minutos me haces un gestillo que quedaba nada era eso cerraba y despedía horno calienta platos y perdón no no era horno no es que es horno calienta platos frank tú sabes que mis hijas unas daniela y valentina mira daniela mi hija daniel y la chico jajaja 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 j